Hola, me llamo Lucía y le doy gracias a Sagitario por venir a MIS15. Ahora vamos a amonestar a uno de mis invitados. ¿Cómo la está pasando? Estoy muy feliz aquí compartiendo con usted, con la mujer más bella de la fiesta. ¡Sagil! Estoy aquí con un amigo José Luis Iruta, también muy contento. ¿Cómo estuvo la comida? Biencísimo y buenísimo. ¡Aprieto! Gracias. ¿Cómo la está pasando a mí? ¡Súper! ¿Cómo estuvo la comida? ¡Excelente! ¿La chocolate? ¡Rico! ¿Cómo la está pasando a Barba? ¡Súper bien! ¡Está chévere! ¡Está rico la chocolate la bebida! ¡Delicioso! ¡Me encantan los chocolates! Ok, gente libre, Sagitario TV. Ahí estábamos viendo una quinceañera en una faceta de cocutora, de entrevistadora. ¿Cómo vienen por ahí? ¿Qué tal tu experiencia de entrevistar a tus amigos? ¡Ahora estuvo buenísima! ¿Me agudo? Ahora yo te pregunto, ¿qué tal la estás pasando a tu fiesta de quince años? ¡Uh, buenísima! ¡Está buenísima! ¿Hasta qué hora bailamos? ¡Uh, tres, cuatro! Oye, tu padre dice que a las tres de la mañana va a cerrar la puerta y le va a poner corriente a todo, ¿verdad? ¡Sí, eso puede ser! Bueno, seguimos hablando con la gente, así que un beso a la cámara y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!